Música Ese botecito, ese botecito, ese botecito si no se mueve se oxida Ese botecito, ese botecito, ese botecito es pa' gozar la vida Muevelo, que muevelo, que muevelo, mueve linda ese botecito Muevelo, que muevelo, que muevelo, mueve linda ese botecito, ese botecito, ese botecito Ese botecito que Dios te dio, es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio, es para que lo gocemos los humanos Ese botecito que Dios te dio, es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio Para que lo gocemos los humanos Muévelo, que muévelo, que muévelo Muy bien a ese botecito Muévelo, que muévelo, que muévelo Muy bien a ese botecito Ese botecito, ese botecito Yeah, yeah Ese botecito, ese botecito Ese botecito si no se mueve se usina Ese botecito, ese botecito Ese botecito es pa' gozar la vida Muévelo, que muévelo, que muévelo Muy bien a ese botecito Muévelo, que muévelo, que muévelo Muy bien a ese botecito Ese botecito, ese botecito Ese botecito que Dios te dio Para que se lo coma los gusanos Ese botecito que Dios te dio Para que lo gocemos los humanos Ese botecito que Dios te dio Para que se lo coma los gusanos Ese botecito que Dios te dio Para que lo gocemos los humanos Muévelo, que muévelo, que muévelo Muévelo, muéve nena ese botecito Muévelo, que muévelo, que muévelo Muéve nena ese botecito Ese botecito, ese botecito Muéve el botecito mami como tu lo sabes Muéve el botecito mami pero con los chicos de San Vicente ¡Fuerza!